Un tercer lugar en la carrera del Estadio Nacional, ese fue el puesto de Abraham Serrano este fin de semana en la prueba que se desarrolló en La Sabana. La última competencia antes de subirse al avión para correr por segunda vez la Maratón de Boston el próximo 16 de abril. Una carrera bonita, me sentí muy bien, me sentí fuerte, eso era lo que buscábamos, última carrera para preparación para Boston. Este, pues se manejaron ritmos buenos, físicamente me sentí muy bien. El desorden fue parte de la prueba, la carrera era de 10 kilómetros pero terminó siendo de 2 kilómetros y medio menos. Lástima ahí que la organización tuvo cierto fallo ahí con las distancias y los jueces, entonces al final corrimos 7 kilómetros y medio. Pero fueron 7 kilómetros y medio que me dejaron con un buen sabor de boca, me dejaron satisfecho. El primer lugar de la carrera fue para el venezolano Ángel Olivo y el segundo puesto para Yacer Reyes.